Es algo que hacíamos cada año en vacaciones, porque esa casa es muy oscura, y como dije, también es muy grande, lo que la convierte en el sitio perfecto para jugar. Tampoco en la calle había luz, por lo que les comentaba que es un cerro y no está tan cerca de la ciudad. Apagábamos todo menos el cuarto principal, el cual tenía una cortina en vez de puerta. Ese es el cuarto de mi tía, ahí era el lugar donde contábamos hasta 20, para luego salir a buscarlos a todos. Hola Frecuencia Paranormal. Los escucho desde hace aproximadamente 4 años. Hoy, a pocos días de mi cumpleaños, me gustaría contarles una historia que me pasó a mis tiernos 13 años de vida. Es hasta hoy que me animo a contarles una pequeña gran historia de terror. Espero les guste, y esté al nivel de los grandes relatos que he escuchado a lo largo de todos estos años. Sí, es necesario saber el mes donde cumplo años, por las fechas que en México son importantes en la religión católica. Estoy hablando de Semana de Pascua y Semana Santa. Por lo general, mi cumpleaños cae en esas semanas, por lo que siempre me toca estar de vacaciones. Nunca me han gustado los viajes. Me gusta estar en mi casa o irme a la casa de algunos de mis primos a jugar videojuegos, y quedarme esas vacaciones en ese lugar. En Guadalajara, Jalisco, México, concretamente en una de las colonias medianamente pobres, cerca del Cerro del Coli, vive mi tía Reina con sus cuatro hijos, los cuales son ya mayores, de 18, 22, 27 y 35 años de edad. Tienen una casa relativamente grande, planta baja con tres cuartos del lado derecho de la casa, y del lado izquierdo es sala, comedor y cocina casi juntas. Tengo que darles un poco de contexto, porque siempre he sido una persona que siente las malas energías, y veo cosas que probablemente ya no sean de este mundo terrenal. Sí, lo sé. Sé que les he dado mucha explicación, pero en serio necesito ponerlos al tanto de todo para comprender mi experiencia. Aquel año 2016, fui a visitar a mis primos en Semana Santa, y no fui la única, también estuvieron otros primitos. Fueron cuatro niños de 10, 9, 7 y 6 años de edad, con una hermana de apenas 8 añitos. Estuvimos jugando Mario Kart en el Wii hasta altas horas de la noche. Luego de un rato nos aburrimos, y decidimos jugar a las escondidas a las 2 de la mañana con todo apagado. Es algo que hacíamos cada año en vacaciones, porque esa casa es muy oscura, y como dije, también es muy grande, lo que la convierte en el sitio perfecto para jugar. Tampoco en la calle había luz, por lo que les comentaba que es un cerro y no está tan cerca de la ciudad. Apagábamos todo menos el cuarto principal, el cual tenía una cortina en vez de puerta. Ese es el cuarto de mi tía, ahí era el lugar donde contábamos hasta 20, para luego salir a buscarlos a todos. Mi tía nos ayudaba a no hacer trampa, aunque la verdad, ni aunque te asomaras por la cortina, podías ver algo. Todo estaba completamente oscuro, a excepción de la poca luz que desprendía la televisión de aquella habitación. Teníamos la costumbre de tirar las sillas para provocar accidentes, lanzar papel higiénico, o lo que sea que tuvieras a la mano para darle pistas al que cuenta. Aquella noche me tocó ser una de las que se esconde. Estaba muy nerviosa. La oscuridad no es muy de mi agrado, ya que suele ser un poco desafiante para mí, puesto que casi no veo por qué necesito lentes. Aunque, bueno, en la oscuridad no es que me sirvan de mucho. Todos salimos corriendo. Algunos se escondieron detrás del refrigerador. Otros dentro de las habitaciones restantes. Y yo decidí irme debajo de la mesa. Esta es una mesa grande como para doce personas, por lo que cabía perfectamente debajo de ella. Cuando me disponía a tirar las sillas que me estorbaban, me di cuenta de que la niña que estaba jugando con nosotros, estaba siguiéndome todo el rato. Recuerdo perfectamente que ya iban en el número veinte y ya iban a comenzar a buscarnos. Y en ese instante empujé a la niña diciéndole, Camila, muévete para allá. ¿No ves que me estorbas? En ese momento estiré la mano para empujarla. Y les juro que sentí su cabello lacio, suelto y todo enredado. Hasta sentí como se caía cerca de mis pies. Sentí todo. No había de otra. Era ella, era obvio. No había otra niña en el lugar. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al escuchar que del otro lado de la sala, cerca de la última habitación de aquella casa, me contestó al fondo una vocecita? ¡Cállate Diana! ¡Yo ni estoy ahí! Amigos, ya no supe qué hacer. Me quedé paralizada mirando al piso, pero sin ver ni sentir nada. Luego volteé hacia donde estaba la niña que había empujado. Y bueno, ustedes ya se lo imaginarán. Ahí no había nadie. Salí corriendo a la habitación de mi tía llorando y suplicando que prendieran las luces. Y mientras mi llanto se calmaba, yo le estaba contando todos los sucesos a mi tía. En ese instante ella comenzó a llorar y yo no entendía el por qué. En ese momento todos dejamos de jugar y mis primos se reunieron alrededor de mi tía. Entonces comenzó a explicarnos quién era esa niña que yo había empujado. Ella textualmente nos dijo. Mucho antes de que Juan, el más chico de mis hijos, naciera, yo estuve embarazada de otro bebé. Yo le pedí a Dios que fuese una niña. Yo siempre quise tener una princesita a quien vestir y peinar. En aquel entonces yo tenía pocos meses de embarazo. Naturalmente no sabía el sexo del bebé que estaba gestando en mi vientre. Es más, todavía no le contaba a nadie de mi embarazo. La medicina en aquellos años aún no estaba tan avanzada y tampoco tenía los recursos para ir a que me revisaran en algún hospital. Cuando yo estaba a punto de cumplir los tres meses, me dispuse a contarle a mis papás. Lo tomaron de la mejor manera y me apoyaron dentro de sus posibilidades. Pero me duró muy poco la felicidad. A la semana de haberle dicho a mis papás, me dieron unos dolores muy intensos. Eran como cólicos, pero extremadamente fuertes. Ni cuando tuve a mis hijos me dolió así. Yo solo rezaba y pedía a Dios por mi bebé. En aquel tiempo vivía unas cuantas casas de con mis papás y fui con ellos. Al llegar me caí en la entrada. Mi mamá asustada y gritando como loca salió corriendo a ayudarme al llegar a donde yo estaba sin poder moverme. Un charco de sangre se miraba alrededor de mí junto con un líquido amarillento con una textura un tanto pegajosa. Sí, lamentablemente tuve un aborto espontáneo. Me deprimí mucho, pues yo soñaba con tenerla entre mis brazos. Me refiero al bebé como mujer, porque yo soñaba todas las noches con mi pequeña Julieta. Ese iba a ser su nombre. Al levantarme, limpiarme y recoger algunos desechos de lo que en algún momento fue mi bebé, los enterramos en el jardín y le pedí a Dios que por favor ella fuese feliz, aunque no esté conmigo. Al paso de los meses y años, comenzaron a perderse algunas cosas en mi casa, ya sea el cepillo para peinarme o la sal de la alacena. Cosas por el estilo desaparecían sin razón aparente. También se escuchaba el llanto de un bebé a lo lejos, pero jamás les tomé importancia, y cuando nos mudamos fuimos los más felices, pues aquella etapa de mi vida quedaba atrás, pero a veces dentro de esta casa escucho a una niña. Yo sé que es mi Julieta, porque no hace nada malo. Ella es buena y quiso jugar con ustedes, pero me da tristeza jamás haberla visto, ni aunque sea un minuto. Cada año bendicen la casa, pero aún así ella no se va, y la verdad no quiero que lo haga. La quiero mucho, y espero y no los asuste con esta historia, pero necesitaban saber la verdad, de ella y su lugar en esta casa. Después de aquel día, yo ya no he vuelto a dormir en aquel lugar. He ido a visitar a mi tía y a mis primos, pero esa vibra, el aura, y el olor a casa vieja de aquel hogar, me aterra demasiado, y no soporto estar ahí. Como les digo, en marzo de cada año recuerdo esta historia, y me da escalofríos. Contarla es fácil, y escribirla me es complicado. Quizá no es tan terrorífica como las que he escuchado en frecuencia paranormal, o en voces muertas, pero créanme que haberla vivido en carne propia, me da la certeza de que las historias que son narradas aquí, son completamente ciertas, y que ya no se sabe si todo lo que uno mira es real, o si es parte de las historias que nos gustan y aterran en esta comunidad. Cosas del más allá. Les deseo lo mejor en esta vida, y espero sea de su agrado escucharme. Cosas del más allá. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba, suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo, y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos, y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaríamos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia, paranormal.